Hola, hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron. Hoy le toca el turno a Vicente Citolema, gran poeta argentino, que queremos mucho, y tengo un poema muy interesante. Sin antes decirles previamente que este ciclo continúa, tenemos para el rato, pero me gustaría que de algunos poetas que les van interesando, investiguen, lean y busquen y sigan siendo inquietos. Yo les voy a leer este poema que se llama El Arte Frente a la Muerte, y dice así. El arte frente a la muerte, la materia del arte es el recuerdo. El destino del arte es nombrar con belleza lo que vivirá mañana sin olvidos. El principio de la muerte es el olvido de la vida. El arte trae el mañana, crea con el sueño la materia. La muerte no sirve para la vida. La muerte es apenas muerte. Pobrecita la vida ante tanta muerte. Que el arte no cubra con belleza el olvido de la vida. La materia del arte es el recuerdo. El sentido del recuerdo es provocar la belleza de la vida.